...cobró su vida y también al banco, donde tuvo lugar la muerte, ya que es donde se encontraban cuando comenzó la balacera. El dolor por la pérdida sigue muy presente en su madre. De caricia en la carne y huesa, ahora la estoy cariciando en una foto, es un dolor inmenso. Y por una inmadurez de unas personas que no se saben controlar, es absurdo. Y la ley tiene que castigar a estas personas que están haciendo cosas ilegales, porque eso es lo que se miró en las cámaras. Y queremos justicia por mi niña y todos estos angelitos que se están yendo y no es justo. Arlene había salido con sus padres y hermanos a celebrar el día de San Valentín el lunes por la noche, cuando recibió el disparo que acabó con su vida. El presunto responsable disparó porque había sido asaltado y pensó que el ladrón estaba dentro de la camioneta en la que estaba Arlene.